La edición número 28 de las Jornadas de la Mujer de Mislata concluyó en el pasado sábado 7 de marzo con la celebración de la Carrera de la Mujer por la Igualdad, una prueba deportiva y reivindicativa que en su segunda edición reunió a 450 participantes. En la carrera participaron personas de todas las edades, en muchos casos, familias enteras que corrieron para promover la igualdad de las mujeres en la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y no solamente de mujeres, una carrera en familia para todas las personas que estén por la igualdad. Esta igualdad que yo me canso de decir que no es real, que nos falta muchísimo por hacer. Y yo quiero demostrar con esta carrera que sí que las mujeres están por esta igualdad y que, como dice el lema del cartel, con nosotras ni un paso atrás. La salida y la meta estuvieron ubicadas en la Casa de la Dona, en la calle Miguel Hernández. En total, 3.150 metros de recorrido que discurrieron principalmente por la avenida Gregorio Gea, que vertebra el municipio. Una hora antes del inicio de la prueba, se organizaron diferentes actividades deportivas, una clase práctica de zumba, una exhibición de pole dance, y ejercicios de calentamiento y estiramientos fueron ambientando la previa de la carrera. Para la organización de la misma, el ayuntamiento contó de nuevo con la colaboración del club de atletismo FENCAMÍ de Mislata. La carrera es una marcha no competitiva y el fin de la carrera es pasar una buena tarde divertida y con muchos sorteos agradecer a todos los colaboradores que tenemos. Lo bueno son los valores que te infunden, el compañerismo y la ayuda a toda la gente, que el valor de correr es lo que más te da, y las ganas de superarte y la motivación de siempre ir un poquito más y de correr y de disfrutar. En esta ocasión, se superó la cifra de asistentes de la pasada de edición, al contar con 100 corredores más. Un placer para mí, más correr en el pueblo de mi familia, y muy grande ser la primera. Mientras iba corriendo, le decía a mi entrenador que por estas calles jugaba de pequeña, entonces ha sido todo un placer correr aquí en Mislata para mí. De nuevo, la carrera de la mujer por la igualdad estuvo marcada por un fuerte carácter solidario, y es que como ya había sido habitual en este evento deportivo, todo lo recaudado con las inscripciones se destinó a la investigación y el tratamiento del cáncer de mama. El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, fue el encargado de entregar el cheque a la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer, Pilar Andrés. Una vez finalizada la prueba, la organización sorteó materiales y servicios donados por establecimientos de Mislata entre todos los participantes. Un año más, el deporte reunió a cientos de personas que salieron a las calles por una buena causa. 43. 364.